Los vecinos del conjunto residencial Tlalpan II, encabezados por el profesor Javier Méndez Guzmán, realizaron una conferencia esta mañana en la sala de prensa de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, en compañía del diputado panista Rafael Calderón Jiménez, la doctora Rosario Casco Montoya y la luchadora social Clara Elvia Tapia Hernández, asimismo denunciaron que el jefe delegacional en Tlalpan, Ingenio Chávez, ha gobernado esta demarcación con un capitalismo de cuates y un gobierno aberrante. Estamos viviendo un capitalismo de cuates aquí en este país y en esta ciudad, un capitalismo que es aberrante de por sí, el capitalismo, pero ahora está surgiendo esta frase importante de que funcionarios con disfraz, con antifaz, nos están acompañando en un gobierno que verdaderamente es aberrante. Javier Méndez declaró ante los medios que es lamentable que los gobernantes tengan que acudir a las mordidas para llegar a cargos públicos y en la que hay intereses de dinero para que las cosas funcionen y exigió a Ingenio Chávez que cumpla con el mandato que los mismos ciudadanos le otorgaron al votar por él y desafortunadamente no lo ha hecho. Antes de comparecer a la asamblea legislativa debe cumplir con los ciudadanos, manifestó Javier Méndez. Y desafortunadamente después de que hemos estado queriendo hablar nuevamente con él, después de que hemos insistido en que nos presenten documentación que estamos convencidos que están irregulares en la construcción de la gasolinera de la avenida Instrujente Sur, 4097. Hoy estamos observando que este señor delegado, que hoy va a comparecer aquí en la asamblea, debería primero que nada cumplir con los ciudadanos. La presidenta de Pro Bosque de Tlalpan, Rosario Casco Montoya, dijo que de nada sirven las normas, pues cada quien hace lo que le venga en gana o lo que le da más dinero para que voten por ellos prometen viviendas en zonas prohibidas, es decir, los perredistas prometen el oro y el moro sin tomar en cuenta las violaciones que incurren. Me he preguntado para qué sirven las normas, las leyes, los programas, si cada quien hace lo que le viene en gana o lo que le deja más dinero, violan los usos del suelo, cancelan áreas verdes, tiran árboles a discreción, emiten licencias sin que cumplan con los ordenamientos establecidos, destinan a diferentes usos las áreas naturales protegidas, para que voten por ellos prometen viviendas en zonas prohibidas, etc. Es decir, los perredistas, con tal de ganar votos, prometen el oro y el moro sin tomar en cuenta las violaciones en que incurren. De la misma manera declaró que la corrupción en Tlalpan viene desde la administración de Guillermo Sánchez Torres, quien ahora funge como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura, y ha desconocido la reglamentación de la propia Asamblea que indica que todos los asuntos no resueltos por la legislatura anterior deben ser desechados, pero él no quiere. Ahora, como presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano e Infraestructura, ha desconocido la reglamentación de la misma Asamblea que indica que todos los asuntos no resueltos por la legislatura anterior deben de ser desechados. Pero él no quiere. Desea avalar el proyecto que él envió siendo delegado, pues de esta forma legalizaría todas las violaciones que hizo y que están fuera de la ley. Por último, la luchadora social, Clara Elvia Tapia, manifestó su inconformidad que el gobierno del Distrito Federal y el delegacional ha sido un gobierno autoritario, impositivo y unipersonal, que ha puesto a los ciudadanos a vivir en una ratonera llamada primeramente Ciudad de la Esperanza y ahora Ciudad con Ángel. Para Difunet, Salvador Alvarado. Gracias por ver el video.